La verdad es que el actor y el gusto de su trabajo, sin gusto del cívico, pero también es un gusto de reconocimiento. Y es un gusto que hay que inculcar a ser cada vez mejor y apreciado. Y dejan más huella con las villanías, ¿te hace sentir bien a diferencia de los personajes que es bueno? Fíjate que si acabas de decir algo muy acertado, dejan más huella con las villanías. Yo creo que las villanías me han dejado mucho, estoy agradecido a mi mano por mi carrera de que las villanías me han dejado de su huella. Es una forma más romántica. Y con este personaje que haces en Amorcito Corazón, esto es lo que es otro objetivo. Sí. Yo creo que de esta personalidad me han dejado una familia. Y creo que el objetivo de que lo ha logrado es lo que siento que esto fue como algo diferente, ¿no? A las villanas un poco más grande, más sexy. Algo que no habían tenido, pero no eran un poquito más malas, más locas, más asistinas. La mixta no es sencillamente un poquito más cantandona, más de... Yo de casco, así que... ¿De moral? Oye, y a esto no le molesta a tu prometida ahora que estás en el mundo de casco. Pues la verdad es que es difícil, ¿no? O sea, aceptarte que tu novia verla de tarde, ella contada con diferentes hombres, y no con un actor, sino con un hombre, sí, no es tan fácil. Pero bueno, finalmente me apoyan y me dirán, ¿sabes? Me conocí un poquito así, y pues sabe lo que es el medio, y entonces no ha habido mayor problema. Por ahí, ¿sabes ahorita que ya están en el mundo para ti, y ya saben en qué será? ¿Qué te parece el traje? Mira, al parecer, todavía no ha estado formado, pero al parecer va a ser en playa, y yo creo que va a ser para, este, mediados del año fuerte. Estamos en eso, estamos escaneando lugares, como México. Él es de Argentina, pero nos presentemos casarnos aquí en México, y después ir a hacer unas cosas con las cosas de hoy. Oye, oye, ya es un invitado especial del medio artístico que quiera que te apacine. Pues la verdad es que todavía no lo tengo muy claro, porque no sé qué tipo de ceremonia van a hacer. Yo ya me casé en alguna ocasión, entonces, como va a ser una reunión y va a ser por el civil, no sé qué tipo de ceremonia es la que voy a hacer. ¿Y cuántas cosas se declaró? Pues mira, la verdad es que me invitó a Argentina a pasar un mes, más de un mes, a conocer a su familia, él está metido. Y el día de mi cumpleaños, mucho cumpleaños, el 10 de diciembre, me invitó a un cenar, me invitó a cenar, y en un lugar muy bonito, pues, se me declaró que era la mujer de su vida, y que quería compartir conmigo, este, la vida conmigo. ¿Dejarías en México? ¿Dejarías en México? Yo creo que no, por el momento no lo tenemos contemplado. Si la vida, o a lo mejor él tuviera que hacer algo en Argentina, no sé, por ejemplo, de negocio, o a lo mejor familiar, o si yo como pareja me tuviera mi apoyo, pues seguramente va a ser el padre de mi hijo, si uno como esposa tiene que apoyar al esposo, ¿no? Así como él también, creo que en su momento, si yo tuviera que irme a mejorar, a hacer una novela, o una película, o algo, seguramente creo que también le apoyaría. ¿Cómo se llama? ¿Trabajando, Pablo? Sí, se quieren trabajando, sí. Este, digo, mi manicomio no está peleado con mi carrera, pero si en algún momento de mi vida, que no creo que suceda. Este, llegar a, a lo mejor, si yo no lo quiera, pero un hijo, y si que echara mi atención, porque tuviera alguna enfermedad, y tuviera que estar ahí, y tuviera que hacer una pausa en mi carrera, sí lo haría, sí lo haría, a lo mejor, no dejaría para siempre, porque, este, yo quiero llegar a ser una primera actriz, porque no lo amo, y es lo que me apasiona, pero, probablemente sí haría una pausa, porque creo que lo principal en esta vida es, el motor, es la familia, y tu vida personal. ¿Ahorita harás una pausa, para buscarle tiempo a los preparativos de la boda, o ya tienes tu proyecto después de la boda? No, 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 no tengo proyectos de movimiento, en telenovela y así, pero, porque esto está muy reciente, este, lo de la telenovela, pero, yo creo que no voy a hacer una pausa, este, no tendría por qué hacerlo, una cosa no está peleada con la otra, eh, creo que puedo dedicarme a organizar mi boda, y creo que puedo igual dedicarme a, a mi casa, este, salvo, si te digo, cuando venga un bebé, igual tendría que hacer una pausa. ¿Planes por eso? 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 Yo creo que luego lo sé. Sí, yo ya estoy ansiosa ya de tener un bebé, ya, ya, este, mi cuerpo ya vive, y mi mente también, y mi corazón igual, así, yo creo que, que ya pronto se viene, sí, sí, pero, bueno, yo planeo, pero, las cosas, a veces, no salen como uno que quiera. ¿Planes por eso? Yo creo que lo sé, sí. ¿Después de cuánto tiempo de relación? Después de dos años, desde relación, íbamos dos años de, de, de noviazco. ¿Él conocía? Pablo. Pablo Andrés Rosélica a los ambos, a la vida noviazco. ¿Cuántos se casarían? ¿Dijiste la fecha? Eh, marzo o abril. ¿Dijiste? No, del 2013. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún contacto con el doctor?